Nos dirigimos ahora con Tanús Simos. Exactamente, con la actividad oficial del presidente de la República, Tanús. Buenos días, adelante. Perla, buenos días. En estos momentos el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha llegado ya hasta la Avenida Santa Rosa, en el Callao. Aquí está supervisando parte de lo que será una importante obra de ampliación de la Avenida Santa Rosa entre las calles Argentina y Meiz, en esta zona del Callao. El presidente de la República anunciará esta importante obra que forma parte de un proyecto que comprende 10 tramos, que en total suman 40 kilómetros. El presidente de la República, Martín Vizcarra, ahora está acercando hacia uno de los lados de esta zona por donde transcurrirá la Avenida Santa Rosa. Está supervisando, está observando esta zona que forma parte del tramo 3 de la ampliación de la Avenida Santa Rosa que será de 412 metros y en total la ampliación de toda esta Avenida Santa Rosa comprende una distancia de 4 kilómetros y medio aproximadamente. El anuncio de esta obra se hará ya en unos minutos y cabe mencionar la importancia de esta obra pues será una vía alterna a la Avenida Fossett y permitirá un mejor acceso con menor tráfico definitivamente hacia el aeropuerto internacional Jorge Chávez y permitirá un flujo mucho más fluido en esta zona. La inversión total de la ampliación de la Avenida Santa Rosa en sus 10 tramos será de 14 millones de soles. Cabe mencionar además que son 10 tramos en total y la obra también incluye para posteriormente realizar puentes y un puente y un paso a desnivel. Sin embargo, en estos momentos se está anunciando, se anunciará la ampliación en el tramo 3 entre las Avenidas Argentina y Meise. El Presidente de la República está acompañado también del Ministro de Transportes y Comunicaciones está recorriendo la zona en donde se transcurrirá por la Avenida Santa Rosa. Cabe mencionar además que esta importante obra ya se encuentra en etapa de estudios. La habilitación del tramo 3 dará continuidad a la Avenida Santa Rosa desde la Avenida Costanera hasta la Avenida Morales Duares. Con esta intervención se agilizará el tránsito en la Avenida Santa Rosa. El Presidente de la República ya estuvo observando parte de la zona en donde se realizarán las obras y la mejora de la Avenida Santa Rosa. Es importante mencionar que es parte de los trabajos que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha programado en el marco de los próximos Juegos Panamericanos y Panamericanos de Lima 2019. Los daños ocasionados en la Avenida Santa Rosa por el paso de vehículos pesados serán reparados también con los trabajos de rehabilitación lo cual también beneficiará a los residentes de las zonas aledañas. El Presidente de la República Martín Vizcarra ya se está acercando a la zona donde anunciará esta importante ahora esta ampliación repetimos de la Avenida Santa Rosa la construcción del tramo 3 entre las avenidas Argentina y Meis en el Callao una longitud total de la Avenida Santa Rosa de 4 kilómetros y medio y este tramo que justo será por esta zona donde nos encontramos nosotros será de 412 metros y una inversión de 14 millones de soles el proyecto recibe el nombre de reciclado reparación de pavimento rígido y recapeo del corredor vial comprende 10 tramos en total más de 4 kilómetros la habilitación del tramo 3 dará una continuidad a la Avenida Santa Rosa el tramo de las Avenidas Argentina y Meis está dentro del área cercada a continuación empezará ya la ceremonia escuchemos el anuncio de inicio de obra de ampliación de la Avenida Santa Rosa entre las Avenidas Argentina y Meis acompañan al Jefe de Estado el Ministro de Transportes y Comunicaciones señor Edmer Trujillo el Vice Ministro de Transportes señor Carlos Estremadoiro el proyecto reciclado reparación de pavimento rígido y recapeo del corredor vial de la Avenida Santa Rosa comprende 10 tramos que suman 4.046 kilómetros a continuación palabras del señor Presidente de la República señor Martín Vizcarra buenos días aquí estamos acompañando al Ministro de Transportes en el inicio de un proyecto que puede ser corto en su longitud pero que es de suma importancia en el desempeño de vías y rutas dentro de la capital uno de los principales problemas que tenemos en Lima es el problema del tránsito y tenemos que ver todas las formas y mecanismos para aliviarlo y esto significa tener y construir avenidas alternas actualmente para llegar al aeropuerto de la ciudad al aeropuerto Jorge Chávez en el Callao tenemos la principal ruta es la que va por la Avenida Fossett y la Avenida Fossett está completamente congestionada entonces se va a habilitar esta ruta que es la Avenida Santa Rosa que va a unir Morales Duares que está al lado del aeropuerto que incluso va a tener a futuro con la nueva construcción del aeropuerto Jorge Chávez va a haber un acceso directo por la Avenida Santa Rosa al terminal de pasajeros del aeropuerto Jorge Chávez y entonces el proyecto es construir un nuevo puente sobre el río Rímac a la altura de Morales Duares con Santa Rosa se cruza Santa Rosa se cruza el río Rímac y por la Avenida Santa Rosa se llega hasta la Costa Verde y también al 2021 tiene que estar concluida la Costa Verde de Chorrillos hasta la punta en el Callao y entonces los que se dirigen al aeropuerto pueden tomar también la Costa Verde y por intermedio del uso de la Avenida Santa Rosa llegar directamente hasta el aeropuerto entonces va a ser una vía alterna a Fossett una de las cosas que limitaba este proyecto porque unir desde Morales Duares son un poco más de 4 kilómetros son un poco más de 4 kilómetros de longitud pero había 400 metros que eran propiedad privada entonces no podía tener continuidad la Avenida Santa Rosa porque estábamos parte de una zona industrial que tenía que atravesar ya el Ministerio de Transportes ha hecho el saneamiento del terreno y ahora se van a tumbar se van a demoler todos los muros y van a tener la continuidad necesaria en estos 400 metros para que se pueda unir entonces en el segundo trimestre del próximo año 2019 tendremos la Avenida Santa Rosa completamente rehabilitada como vía alterna mientras que el 2019 y el 2020 se construye también el puente entonces parte de una solución integral como una búsqueda de eficiencia de las avenidas en Lima como parte también del proyecto de de Actu que estamos próximos ya a firmar la ley que va a dar un manejo integral coordinado Ministerio de Transportes Municipalidad Lima Metropolitana como municipios distritales y municipios provinciales de Callao para poder un uso mucho más eficiente de las vías y de todo el sistema del tránsito en Lima así que vamos a presenciar este inicio de de trabajo en esta zona industrial que se va a integrar a la Avenida Santa Rosa para tenerlo el próximo año concluido al 100% así que esperemos que se cumple el plazo y el próximo año en los primeros meses tener la Avenida Santa Rosa operativa y puesta en servicio de toda la población gracias con palabras del presidente de la República Martín Vizcarra sobre esta importante obra resaltado que si bien es cierto son 412 metros en los cuales se trabajará estamos esperando que comiencen los trabajos de poder incorporar esta zona industrial a la Avenida Santa Rosa ya con los terrenos totalmente saneados perfecto vamos a ver y de esta manera se da inicio ya a esta a este proyecto a esta obra que el presidente de la República ha resaltado son 412 metros de la Avenida Santa Rosa que va a transcurrir por esta zona justo donde en estos momentos se está derrumbando una pared y esto ayudará a aliviar el tráfico sobre todo teniendo en cuenta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el acceso al mismo para poder aliviar también otras vías como la Avenida Fossett por aquí justamente pasará la Avenida Santa Rosa el tramo 3 es parte del proyecto total que son 10 tramos aquí serán 412 metros entre la Avenida Meix y Argentina de esta manera el presidente de la República ha informado sobre esta importante obra con la inversión de 14 millones de soles forma parte también este proyecto de los planes de distintas tareas que se están realizando para los panamericanos del próximo año el presidente de la República ha sostenido además que este proyecto estará listo ya el próximo año ya beneficiará a los vecinos y a las personas a las miles de personas que transitarán rumbo al aeropuerto Jorge Internacional Jorge Chávez el presidente de la República en estos momentos está también inspeccionando la maquinaria que realizará estos estos trabajos da inversiones de 14 millones de soles en total son 10 tramos de esta importante obra que como bien ha recetado el presidente de la República es parte también para los juegos es parte de los planes de los distintos trabajos que se vienen realizando para los juegos panamericanos de Lima 2019 está actualmente están realizando los estudios de esta importante obra teniendo en cuenta además que por esta avenida Santa Rosa hay mucho muchos vehículos de transporte vehículos pesados que transitan por esta zona por lo tanto también se debe rehabilitar estas estas pistas en esta zona del Callao en estos momentos el presidente de la República conversa con el con el viceministro de transportes con el ministro de transportes y comunicaciones también se ha derrumbado ya una una pared de esta manera simbólicamente ya se da inicio a los trabajos para las obras que empezarán en las próximas semanas del tramo 3 de la ampliación de la avenida Santa Rosa se agradece la presencia de todos los asistentes buenos días presidente de la República ya concluyó su discurso hace unos minutos y acompañado del ministro de transportes y comunicaciones está supervisando y también reconociendo algunos detalles de esta importante obra repetimos que ayudará a aliviar el tránsito y los accesos al aeropuerto internacional Jorge Chávez son 412 metros como parte total de esta ampliación de la avenida Santa Rosa de 4 kilómetros y medio aproximadamente con una inversión de 14 millones de soles de 15 de la provincia de 15 alcance y a Times Europe y lat 2014 a Cor type de